tío, vive en otra dimensión, eh, literalmente, se lo dirían por el chat o algo, porque tío, se organizaron bien, que susto, tío, pero una emboscada, en plan no es un B derecha, en plan es un, vamos a ponernos aquí, quédate quieto y salimos cuando yo te diga, madre mía, tío, ya solo faltaba que tuvieran ultis, ya entonces me da algo, imagínate eso con el inicio y yo remordo rápido, ya, hacks, no veo gente eso que te lo hace en plan organización y empieza todo con el Saturday en Reinhardt, me pegó un susto que se para el mundo, joder, menos mal que ha sido larga, sí, y y y y y y Gracias por ver el video 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 Lo digo porque Gracias por ver el video ¿Dónde estás? Vale ¿Qué? 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 ¿Lo tengo? Ah vale, que ahora hay una sombra Y ahora tenemos aquí Logan en donde nube ¿Lo tengo? ¿Lo tengo? ¿Lo tengo? ¡Ah! ¿Bota? ¡No, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Espera, que no estoy, que estás tú solo. Ahora tiene un Janker tú. Uy, Dios, ese baú está jugando muy rígidos, eh. Jódete, que no tienes alcalde. Uy, lo hemos perdido. ¡Está arriba! Está bien, eh. Los héroes nunca mueren. ¡Nos tenemos que volver al robot! ¡Robot! ¡Estás conmigo! ¡Oh! ¡Dor de X! ¡Qué bien, Nazaria! Te ha puesto una Babel y todo para que no te mueras. Sí, sí, sí. Y es la segunda Babel que me pone. ¡Qué bien! ¡Cuidado! 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 ¡No, Bobo! No me lo creo. No me lo creo. ¿Buff? Oye, yo voy a aguantar el robot de ella a estas horas. Sí, sí, tú aguantalo. Que no, hija, que no. Cuidado que hay una sombra por ahí, eh. Bueno. ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡No tengo res! Es que si estoy tirando con el Jumbrack me saqué a la sombra o no. Dios mío. ¡Let's go! Hombre, entre la sombra y la moira... ¿Cómo voy a aguantar eso yo? No, no, no. Digo porque es un malo, ¿sabes? Pero... Estoy lleno. ¿Qué dices? Has baiteado la orisa demasiado para dentro. Ha matado, pero...